¡Feliz Navidad! 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 Llegó la época más bonita y especial del año Época de amor, paz, esperanza y fraternidad Mes de los alumbrados, las novenas y los aguinaldos Época de la buena comida, la navilla y los puñuelos ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad, próspero año y felicidad Llegó el momento de reencontrarlos, de regresar a casa, abrazar a nuestros seres queridos Que en esta Navidad la paz y el amor reinan en nuestros hogares Y que el Año Nuevo venga cargado de bendiciones y sueños para todos Feliz Navidad 2022 y Feliz Año Nuevo 2023 Son los deseos de todo el equipo de Barají Televisión para vernos bien Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad Robin ¡Gracias!